Buenos días, mi nombre es Jesús Eduardo López Chaparro, soy estudiante de la Facultad de Aeronomía. Estoy en la Especialidad de Horticultura en el Grupo 5. Vengo a presentarles sobre la enfermedad del mildiupolvoriento, mejor conocido como cenicilla. Su agente causal es la velula táurica. Sus condiciones óptimas o su ambiente favorable va de los 18 a los 25 grados centígrados. Síntomas. En el haz de las hojas se observan manchas cloróticas y en el embés aparecen colonias blancas algodonosas. Como pueden ver, aquí se muestran las manchas cloróticas. Y a continuación podemos ver las manchas o colonias blancas. Para apreciarlo de una mejor manera, está acá otra hoja donde se muestra más elevado el daño. Para continuar con la presentación, les hablaré acerca de la diseminación. El factor principal es a través del viento y en un segundo es por sequía de invernadero. Y como tercero, pero no es menos importante, es la diseminación física. Esa se da a través del contacto del material y el personal que elabora en dicho lugar. Después de todo lo mencionado, les voy a hablar acerca de la supervivencia. Este patógeno sobrevive en la maleza porque es un parásito obligado. Para finalizar esta presentación, les voy a hablar de un punto muy importante que son los controles. Están divididos en control biológico, que viene la bacillus subtilis, con su presentación de ospo. En el control orgánico, el azufre elemental, que viene en presentación de cumulus. En el extracto de árbol de té, que viene en presentación de timoreth gold. Por último, está el control químico, que es el control más efectivo en microbutanil, en presentación de rally. De mi parte sería todo y muchas gracias por tu atención.